Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos les presentamos una entrevista que realicé con Daniel Ortega en noviembre de 2003, cuando era el líder de la oposición al gobierno del presidente Enrique Bolaños. En ese entonces era procesado por actos de corrupción el expresidente liberal Arnoldo Alemán, cuyo caso estaba en manos de la jueza sandinista Juana Méndez. Alemán y Ortega habían pactado en el año 2000 una reforma constitucional y tres años después estaban nuevamente negociando un repacto para adelantar las elecciones presidenciales y acortar el periodo del presidente Bolaños. Veamos esta entrevista realizada hace 17 años con Daniel Ortega, antes de su retorno al poder en 2007. Comandante, en la calle mucha gente asocia las decisiones de la juez Méndez en el caso de Alemán con la influencia del frente sandinista en la justicia y particularmente la influencia suya. Incluso gente de su propio partido lo admite abiertamente. ¿Por qué usted niega esa relación? Lo que está claro es que la señora juez es sandinista y precisamente porque es una juez respetuosa de la ley ha logrado llevar este proceso hasta donde ha llegado. Es decir, sin una juez con estas características seguramente este proceso ni siquiera se hubiese iniciado. Es decir, un expresidente de la república por primera vez en América Latina llega a la cárcel es gracias a que ha estado esa juez ahí actuando muy apegada a la ley con mucha fortaleza porque las presiones han sido enormes de todos lados. Pero por ejemplo, a las 11 de la mañana del viernes, usted dice que está abierto el proceso por delitos electorales en contra del expresidente, del presidente Bolaños. A las 4 de la tarde la juez Méndez dice que se abre el proceso. ¿No le parece que esa es una relación demasiado ostentosa esa coincidencia? Primero, el proceso no se ha cerrado. Es decir, los entendidos en la materia y nosotros, aunque no somos abogados, estamos siguiendo todos estos juicios porque son juicios a fin de cuenta de enormes rivetes políticos. No podemos olvidar que este proceso se inició con acusaciones de robo de dinero del Estado que fueron trasladados a una cuenta del FDN en Panamá y luego ese dinero fue regresado al país y utilizado en la campaña electoral. Por eso la juez dictó sentencia por robo, peculado, defraudación, delito electoral y lavado de dinero. Y ahí se le abrió causa tanto el doctor Alemán como el presidente Bolaños. El doctor Alemán logró ser desaforado. El presidente Bolaños, como tiene que ser desaforado con 56 votos, no ha podido ser desaforado. Entonces como que se olvida la gente o se olvidan los medios de comunicación que aquí hay dos grandes procesados desde el inicio de esta causa que no fue abierta por nosotros. Pero la pregunta es por qué la intervención suya, incluso gente de su propio partido se muestra preocupada porque dice que está perjudicando la propia imagen profesional de la jueza, porque se siente que hay un condicionamiento político sobre las decisiones jurídicas que se están tomando. Como este es un proceso que tiene un alto contenido político, desde el Ejecutivo, el presidente ha querido decirle a la jueza que debe hacer y a los magistrados de la Corte Suprema que deben hacer. Los que definen al doctor Alemán también han querido decirle a la jueza que debe hacer. Incluso agentes externos de gobiernos extranjeros han querido decirle a la jueza que debe hacer. Entonces son presiones enormes que se dan allí. En la calle todo el mundo siente, sabe, percibe de que hay una influencia directa del comandante Daniel Ortega sobre la juez Juan Améndez. Esto tiene que ver con la campaña que ha montado el gobierno, que no ha tirado mucha plata, tratando primero de fijar la idea de que hay un solo encauzado que es Armando Alemán. Y esa es una mentira. Son dos grandes encauzados. El presidente Bolaños era vicepresidente de Alemán cuando se dio toda esta situación de corrupción y era empleado de Alemán en la alcaldía de Managua cuando se produjeron aquellos robos también en la alcaldía de Managua. Cuando el presidente Bolaños lo llama al juez en estos días y le pregunta por todo esto, el presidente dice que no ha escuchado nada, que no ha visto nada y que no ha oído nada. Por lo tanto, él mismo está absolviendo al doctor Alemán con su declaración. Es decir, no tiene el presidente la interés a decir, ahí hubo corrupción. Que no me atrevía a denunciar en su momento, pero había corrupción. Eso tenía que haber dicho el presidente ante el juez. Y no que dice que no vio nada, que no escuchó nada. Entonces prácticamente se está lavando las manos. Y lo que hacen es tratar de fijar en la opinión pública y pagando mucha plata en propaganda en los medios de comunicación como que hay un solo procesado. Y como que es el frente el que está determinando este proceso. ¿A usted la gente le reconoce experiencia política y su trayectoria como líder revolucionario? Pero en estos días uno escucha a gente decir que el Daniel Ortega, que está actuando en este momento, se parece más a un líder político tradicional. O está subestimando la inteligencia política de la gente o actúa sobre la base de un cálculo, dicen, de cinismo político. Sencillamente aquí estamos en una batalla. Una batalla donde todavía hay fuerzas de derecha en nuestro país y fuerzas de derecha en el exterior. Es decir, los actuales gobernantes norteamericanos y sobre todo los que monitorean la política sobre Nicaragua en el Departamento de Estado, que son los que estuvieron con Reagan, que luego no estuvieron con el padre de Bush, ni estuvieron con Clinton y que están ahora con este Bush. Entonces esta gente ha retomado su política en contra de Nicaragua, en contra del Frente Sandinista. Y yo diría que el gran factor desestabilizador aquí se llama el gobierno de los Estados Unidos. Porque aquí hemos venido trabajando nosotros, contribuyendo a la lucha contra la corrupción. Sin los votos del Frente Sandinista no se desafora al doctor Alemán. El pueblo de Nicaragua, comandante, ha rechazado la injerencia política norteamericana, se ha dicho en las encuestas de los últimos días. Pero eso no justifica o eso no le da excusa usted para sobre esa base negociar la justicia. Primero, nosotros no estamos negociando la justicia. Eso no se negocia. Tenemos que ser respetuosos del papel de la justicia. Lo que pasa es que frente a la justicia tenemos diferentes intereses políticos moviéndose. El interés del yanqui, el interés del gobierno, el interés de Alemán, todos están presionándose de la justicia. Y da la casualidad que la juez es de origen sandinista y por eso se ha apegado a la ley. Y por eso es que tuvo el valor de dictar sentencia en contra de Hernando Alemán. Por eso tuvo el valor de mandarlo a la prisión. Primero lo tuvo en el Chile, después lo llevó a la DIC, ahora lo devolvió allá, le dieron el celular, le quitaron el celular. Y todo el mundo sabe que en esa plática usted ha intervenido directamente. No hemos tenido que hablar de nosotros. Son especulaciones. Sencillamente es una falta de respeto al Poder Judicial. Y simplemente si no se mueven las cosas, como a mí me parecen, o como al otro le parecen, entonces ya nos molestamos con el juez. O sea, un juez nunca está bien con todo el mundo. O sea, juez de béisbol, juez de fútbol, juez de boxeo, ya no vemos un juez que imparte la justicia. Bueno, pero los directivos de su propio partido, cuando uno conversa con ellos, dicen en este momento nosotros vamos a hacer una negociación política con el PLC y tenemos una ventaja clara porque Alemán está esperando sentencia y nosotros podemos influir sobre esa sentencia. Yo no he escuchado eso. Yo no he escuchado eso. O sea, nosotros lo que hemos hablado es que así como el presidente se siente con el derecho y tiene todo su derecho de hacer negociaciones con el PLC, y hemos visto al presidente recientemente reuniéndose con la dirigencia del PLC en la Casa Presidencial, también nosotros tenemos derecho de hacer negociaciones con el PLC y somos las principales fuerzas políticas de este país. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Eso no tiene nada de pecaminoso. ¿Cuál es el alcance de estas negociaciones que está iniciando usted o que está impulsando ya con el PLC? Ya acordaron posponer las municipales. Se habla también de que se trata de darle más poder a la Asamblea Nacional y quitarle el poder al Ejecutivo. ¿Hasta dónde llegan esas negociaciones? En primer lugar, para avanzar en esa dirección, deberíamos de fortalecer al Poder Judicial. Y el Poder Judicial se le fortalece con acciones concretas. Si el presidente de la República en estos momentos decidiera despojarse de su inmunidad y aceptar ir al proceso, estaríamos dando una gran fortaleza al Poder Judicial. Y estaríamos permitiendo entonces que este proceso, que está caminando a media, pueda caminar completamente. Y que todo el mundo esté dispuesto a aceptar la sentencia. Si la sentencia los afecta a todos, con el lavado de enero, con el robo de enero del Estado y todo lo demás, pues es magnífico, hay que respetarla. Si no los afecta, también tenemos que respetarla. Si afecta a unos, no afecta a otros, también tenemos que respetarla. Pero aquí hay un bloqueo a la justicia de parte del Ejecutivo. Porque tenemos al presidente escudado en su inmunidad en la Asamblea Nacional después que dijo el presidente que él iba a renunciar a la inmunidad. Ya se nos olvidó eso. Su posición es muy cómoda, porque por una parte tiene a Alemán en el crucero por cárcel, como rehén, esperando sentencia. Y por otra parte, quiere tener a Bolaños también sentado en el banquillo de los acusados. Yo no lo he sentado. Yo no abrí este proceso. El proceso lo abrió el presidente Bolaños. Y como disparó con escopeta, y como él era parte de ese gobierno corrupto, resulta que él aparece en estas cuentas aquí. Aquí están las cuentas. Cuentas que están ahí claramente verificadas en este proceso judicial. Banco Caray Dagnar, cuenta del PLC 0015001113, y ahí está el otro número, 0019000963, 12.640.000 Córdoba, 480 Córdoba, otra cuenta 0011016825, Banco Caray Dagnar. Ahí 2.708.050 en dólares. Y ahí aparecen quienes, como contenido de esta cuenta, del PLC, donde se movió este dinero lavado. Aparecen el presidente Enrique Bolaños, Leonardo Suma-Riva y Roberto Basalio. Y así podemos seguir. Y en total dicen 89 millones. Todos estos roles en el expediente. Entonces, este es un proceso que está caminando a media, donde hay solamente un gran encauzado, y otros encauzados de diferentes responsabilidades. Pero el otro gran encauzado, que es el presidente Bolaños, que no somos nosotros los que lo pusimos el banquillo del acusado, sino que él, el procurador mandado por él, abrió este proceso. Ahora, cuando usted dice que estas negociaciones políticas deben de conducir al fortalecimiento de las instituciones, como en el caso del poder electoral, el poder judicial, la contraloría, etc., a mucha gente le da temor ese tipo de planteamiento, porque ya en el pasado, en el 2000, aquí hubo un pacto, se dijo eso, y más bien las instituciones se debilitaron porque se partilizaron más. Ese es un punto de vista. Hay quienes piensan que se debilitaron, otros piensan que se fortalecieron. Hay puntos de vista. Y yo pienso que un paso como ese debe medirse por los resultados. Y lo que está a la vista es que el resultado fue una votación electoral masiva, masiva, como nunca. Entonces yo no veo que haya sido un debilitamiento. Se ha habido un debilitamiento y se ha habido un atencionismo enorme como pasa en otros países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica. Entonces, aquí el problema es el siguiente. ¿Queremos reforma o no queremos reforma? Porque yo escucho a mucha gente que habla en nombre de la sociedad civil, no sé quién los ha electo, pero habla en nombre de la sociedad civil, que hay que hacer reforma. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la reforma? ¿Cuáles son las fuerzas que tienen en sus manos hacer esa reforma cuando necesitan 56 votos? Entonces, o no hacemos reforma y dejemos las cosas como están y esperemos una próxima elección en 2006 para que sean resultados y que a lo mejor estos que plantean estas situaciones de crítica van a las elecciones con su candidato y pueden influir después con diputados que puedan llevar a ser electos en el 2006 y habría que esperar tres años con las cosas como están, dejar las cosas como están. Otra posibilidad es que adelantemos las elecciones, que hagamos elecciones ya en estas elecciones de 2004, que hagamos ahí mismo las nacionales. ¿Eso implicaría recortar el período del presidente Bolaño? Pero tendría que ser voluntario de parte del presidente. Nosotros ya lo hicimos, pero tiene que ser voluntario. O sea, no se le puede imponer al presidente esto. O sea, nosotros estamos partiendo del principio de que se tiene que respetar al Poder Ejecutivo, se tiene que respetar el período del Poder Ejecutivo. Pero me acabas de decir que podrían haber elecciones en el 2004, recortando el período. Si el presidente está de acuerdo en que para buscar ya cómo definir esta situación de una vez por todas a través del voto popular y no de la confrontación, adelantamos las elecciones y que ese resultado electoral nos permita a la vez con una mayoría de diputados, con 56 diputados o más, hacer las reformas que sean necesarias hacer en el Poder Electoral, en el Poder Judicial, en todo el Poder del Estado. ¿Le interesa a usted abogar por una constituyente? No, es que no es necesaria una constituyente. O sea, recordemos que en el 95 aquí se hicieron reformas profundas a la constitución y no fue necesaria una constituyente. El Pacto del 2000, comandante, deshizo muchas de esas reformas, partidizó las instituciones y creó un problema básico de credibilidad. En ese momento yo recuerdo que los donantes internacionales le suspendieron la ayuda a la Contraloría y al Poder Electoral. Ahora se la están suspendiendo a la Corte Suprema de Justicia y eso es que el pacto todavía no se ha consumado. Lo que están suspendiendo esta ayuda son los Estados Unidos y los Estados Unidos con una política totalmente injerencista y respetuosa de Nicaragua. O sea, nosotros no podemos aceptar esta actitud de los Estados Unidos, no pueden venir a decidir quién es quién en Nicaragua. Pero hay otros gobiernos como la Unión Europea, como los países nórdicos que no son injerencistas como Estados Unidos y que están contemplando suspender la ayuda a todas las instituciones y aquí se hunda la justicia. Entonces, ¿nos vamos a aislar internacionalmente? Mira, mira, toda comunidad internacional, todo país está en su derecho de disponer de su ayuda, pero no puede estar utilizando la ayuda como elemento de chantaje y de presión. Por eso es que yo insisto que los nicaragüenses tenemos que aprender a vivir de nuestros propios recursos y no vivir de la mendicidad y no estar estirando la mano allí a la comunidad internacional para que después te condicione la ayuda. Nicaragua debe vivir de sus propios recursos. Este país tiene riqueza. Y Nicaragua puede sobrevivir, le pregunto si Nicaragua puede sostenerse solo sin ayuda de la comunidad internacional en este momento. ¿La política que usted está empujando no conduce acaso a un aislamiento del país? No conduce a ningún aislamiento. Sencillamente yo creo que aquí la comunidad internacional tiene que meditar sobre los alcances de la injerencia norteamericana que han venido a adjudicar esta crisis. Y yo no creo que Nicaragua vaya a resentir en mayor grado el hecho de que vengan ahora a quitar determinada ayuda que a última hora, mucha parte, buena parte de esa ayuda la utilizan para pagar a empleados extranjeros que vienen con los cuentos de las capacitaciones y se hagan capacitaciones. Es decir, lo que menos viene a impactar esta ayuda es en acciones concretas, en beneficio de los pobres, en beneficio del empleo, en beneficio de la producción. No hay nada de eso. Entonces, la verdad es que por mucho que se diga que han entrado millones a Nicaragua, por mucho que se hable de que hay inversión en Nicaragua, ahí está la vista, la miseria, la pobreza, los caminos desbaratándose, los niños en los semáforos, el desempleo, esa es la realidad. ¿Por qué se suspenden las elecciones municipales, comandante? Usted siempre se ha presentado como un campeón de la participación ciudadana. ¿Por qué se le está quitando a los electores el derecho de elegir a sus alcaldes de manera separada de las elecciones presidenciales? Aquí, mira, esta fue una iniciativa del presidente Bolaños. El presidente me lo planteó a mí. Y me dijo, ve, me dice, no crees vos que sería bueno plantear que suspendamos las elecciones municipales y utilicemos ese dinero para atacar los problemas que esté enfrentando el país en el orden económico y social. El problema era por eso. Le dije, es que me parecía interesante, déjeme pensarlo. En una segunda reunión me lo volvió a plantear. Luego, telefónicamente, cuando él estaba dando declaraciones que parecía que ya no iba con la propuesta, le dije, presidente, como que ya no estaba de acuerdo con su propuesta, cuando yo ya había hecho algún adelanto público sobre el tema. Entonces, me dijo que no, que incluso ya había hablado con el ministro de Hacienda para que en la propuesta se apartaran 80 millones de Córdoba como contraparte del BID para la carretera que vendría a la orilla de la costa del sur, o sea, de Costa Rica hacia Nicaragua. La famosa carretera de esta costanera, era que le daría actividad a la parte productiva, porque hay una zona productiva, agrícola, ganadera, toda esa, aparte de que abriría un desarrollo turístico. Entonces, la primera idea, parte del presidente, incluso conversando con él, recientemente le decía, pero si usted fue el de esta idea, incluso cuando nos reunimos, nos preocupó el hecho de que no contábamos con los votos, porque el PLC decía que no. Ahora que contamos con los votos, entonces yo creo que aquí tenemos un punto de consenso, un punto de consenso, porque nos va a ayudar ahora con el presupuesto, porque el presupuesto está muy tensionado. Desde el punto de vista político, ¿cuál es la apuesta del Frente Sandinista? ¿Que se vuelva el voto en cascada en el 2006, montada sobre las elecciones presidenciales, o usted está apostando a que puedan surgir otras fuerzas políticas de aquí al 2006 que puedan dividir el voto antisandinista? Yo estoy apostando a lo siguiente, estoy apostando a que en primer lugar, esto nos va a dar la oportunidad de contar con un Consejo Supremo Electoral más confiable, de lo contrario se iría a irnos con este Consejo ya a estas próximas elecciones municipales, con la desconfianza que se ha generado que nosotros mismos tenemos del Consejo. ¿Y esa negociación de la reforma del Consejo Electoral la va a hacer con quién? ¿Con el PLC de Alemán? No permitiría hacer reformas a la ley electoral. ¿Para qué? Para que se abran más espacios de participación. Nosotros pensamos que la reforma del 95 se fue a un extremo en la parte electoral, porque incluso daba la potestad de que un diputado podía hacer un partido, una locura, pues tendría tantos partidos como diputados. En el pacto del 2000 se cerraron los espacios políticos. En el 2000 se cerró. Entonces, ¿qué buscaríamos aquí? Un punto intermedio. Ni regresar al 95, ni quedarnos en el 2000, sino buscar un punto intermedio. Entonces, para el 2004-2005 se vence el periodo de los magistrados del poder electoral. Y esta es una buena oportunidad para buscar esa recomposición en el poder electoral, incluso reducir el número de magistrados en el poder electoral, hacer las reformas correspondientes y que vayamos ya a las elecciones del 2006 con un poder electoral que nos dé, por lo menos algo de confiabilidad, a todos los nicaragüenses. Y que ya con la reforma electoral nos dé mayor participación. Entonces, ¿con quiénes? Con las principales fuerzas que están en la Asamblea, porque indiscutiblemente ahí tenemos aspectos que tenemos que respetar de nuestra institucionalidad. El presidente tiene determinado poder, la Asamblea tiene determinado poder, está claramente definido. Entonces, para que esto goce del mayor consenso y respaldo, aquí lo ideal es que un esfuerzo como este, desde la Asamblea Nacional, encabezado por las principales fuerzas políticas, sea a la vez acompañado por los aportes que pueda dar el Ejecutivo. Es decir, que el Ejecutivo pueda presentar iniciativas, que estas puedan ser estudiadas. Lo que usted está proponiendo es una negociación política a tres bandas, en la cual está incluido el tema de Arnoldo Alemán también. Yo diría que esta es una negociación política entre dos instituciones, entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, dos instituciones, donde el tema del proceso que se sigue en contra del doctor Alemán y del presidente Bolaños, porque me llama la atención que un periodista como vos esté ignorando que está procesado del presidente Bolaños, o no está procesado del presidente Bolaños. Entonces, el proceso que se sigue contra el presidente Bolaños y contra el expresidente Alemán, eso que continúe su curso por la vía del Poder Judicial, tenemos que ser respetuosos del Poder Judicial. Esto no puede contaminar lo que es un entendimiento entre la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, con el Ejecutivo, con la Presidencia. Es decir, ¿para qué? Para buscar ahí la estabilidad. Porque este país necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, no podemos seguir así. Comandante, pero ese tipo de arreglos y este tipo de pacto que se está haciendo ahorita también con el PLC, pues hay gente que piensa que más bien va a introducir un elemento de inestabilidad, porque el país va a perder ayuda internacional, las instituciones están perdiendo credibilidad. Yo pienso que no hay que ser pesimista, porque los yanquis decidieron cortarle una ayuda, que habría que ver, ¿qué ayuda es esa que le están cortando al Poder Judicial? ¿Cuánto se queda en manos de los funcionarios de ellos, de toda la gente que ellos pagan con el cuento y que van a hacer capacitaciones, echar registro y el otro y en pasaje? Yo no veo otro, al contrario, yo veo una situación muy positiva porque estamos a punto de lograr la condonación de la deuda, digo, estamos a punto de lograr sobre todo el pueblo de Nicaragua, que es el gran artífice de este pueblo nicaragüense, porque el pueblo nicaragüense es el que ha aportado en sacrificio durante todos estos años, porque este es un proceso que arrancó en el 90, porque a mí me preocupa de repente ver al presidente como que todo esto arrancó con él y está culminando con él, eso no es cierto, este es un proceso que arrancó en el 90 y que está culminando con una buena gestión del presidente sobre este tema, en discutir, yo le reconozco al presidente que ha hecho una buena gestión sobre el tema de la condonación de la deuda. ¿Cómo están en este momento sus relaciones políticas con el presidente Bolaños? El miércoles en un discurso él habló y se refirió a líderes traidores, dijo que se rajan y que no cumplen su palabra, todo el mundo dedujo que se estaba refiriendo a usted. Yo no me veo por aludido, no sé si se estará refiriendo al doctor Alemán que fue el que es su líder, yo no soy líder del presidente Bolaños, yo no soy del PLC, no he sido candidato del PLC, no he sido vicepresidente del PLC, no he sido empleado de Alemán, el presidente Bolaños sí ha sido empleado de Alemán, fue vicepresidente de Alemán y fue el candidato de Alemán. Entiendo que usted tuvo un contacto personal con el presidente Bolaños el jueves por la noche, ¿se llegó en esa plática a algún acuerdo? Creo que en situaciones difíciles siempre hay que hablar, hay que comunicarse, nosotros tenemos la plena disposición de hablar con el presidente, de contribuir a encontrar una salida a esta crisis que está viviendo el país, sobre todo cuando tenemos tan cerca pues la condonación de la deuda que va a beneficiar a todo Nicaragua, creo que estamos a tiempo y que es necesario sí hacerle saber a los Estados Unidos que nos dejen a los nicaragüenses resolver nuestro problema, porque pienso que los Estados Unidos en nada están contribuyendo, al contrario, están complicando la situación de Nicaragua con esta política injerencista. Con el doctor Alemán ¿qué comunicación ha tenido? Ahora que el doctor Alemán esté en el Chile supongo que será más fácil comunicarse directamente con él. Bueno, con el doctor Alemán solamente una comunicación telefónica hemos tenido, cuando estaban trabajando la propuesta esta que tiene que ver con la unificación de las elecciones, el día que estaba en la asamblea recibió una llamada donde decía que ellos están ya listos a firmar la iniciativa para que se unificaran las elecciones, esto tiene que ser votado en dos legislaturas. ¿Esa será la única reforma constitucional que se va a introducir antes del 15 de diciembre o están pendientes otras reformas? Creemos que esa es la más urgente porque demanda de dos legislaturas. Las otras reformas que tenemos pensadas que hay que estudiarlas mejor todavía, estas serían para introducirse después si hubiese tiempo en esta legislatura pues es magnífico de introducir alguna pero son reformas que demandan de una legislatura nada más y el tema que tenemos ahorita que atender con urgencia es el tema del presupuesto porque hay muchas demandas nuestro compromiso es claro nosotros seguimos comprometidos con las universidades con el 6% para los estudiantes una masa estudiantil que ha crecido en más de 60.000 estudiantes que está demandando recursos las demandas de los maestros que incluso fueron conveniadas por el Ministerio de Educación con los maestros y que ahora no quieren cumplirla de parte del gobierno las demandas que ha planteado el ejército nosotros estamos al principio de respetar el techo pero que si se pueden hacer modificaciones internas al presupuesto respetando el techo respetando el techo no se afecta la condonación de la deuda es una decisión ya tomada en la Comisión Económica por todos los partidos políticos que forman parte de la Comisión Económica usted ha insistido mucho en esta entrevista sobre la injerencia de la política del gobierno de Bush en Nicaragua parte de la injerencia es que vinieron a decir que usted y que el doctor Alemán eran cosas del pasado pero el propósito fundamental de esa injerencia según se pudo interpretar es que ellos estaban tratando de formar un bloque antisandinista con el hecho de que el doctor Alemán está ahora en el Chile se está oxigenando políticamente igual el PLC usted está apostando a que ese bloque ahora se va a dividir al existir por lo menos tres o cuatro polos políticos en el país a lo que apelo son elementos fundamentales de lo que es el ciudadano de determinada nación es decir la defensa de la soberanía de la dignidad del país independientemente de las diferencias que pueda tener y aquí en Nicaragua ya hemos dado ejemplos dimos el ejemplo cuando se enfrentó a Walker y los partidos que se están matando se unieron y enfrentaron juntos a Walker igual frente a una injerencia norteamericana como esta aquí tenemos que unirnos a los nicaragüenses para decirle a los Estados Unidos señores respétennos Juan te vuelvo al punto inicial la mayoría del pueblo de Nicaragua ha rechazado la injerencia norteamericana sin embargo pareciera que esto está siendo utilizado como un pretexto para poner en discusión aquí el tema de la justicia me refiero al caso del doctor Alemán sencillamente yo diría que estamos frente a una coincidencia coincidencia en el tiempo ha venido recrudeciendo la injerencia norteamericana en los momentos en que ha venido avanzando el proceso que se abrió donde se abrió causa en contra del doctor Alemán y en contra del presidente Bolaños que en esas condiciones viene la injerencia norteamericana eso hace que aquí se enturbie el panorama del país y que se preste todo esto a muchas especulaciones usted dice que lo que hay son especulaciones o manipulaciones pero yo le pregunto usted como potencial o futuro candidato presidencial del frente sandinista ha medido el costo político que pagaría su partido desde el momento en que la mayor la mayoría de la población de Nicaragua considera que aquí se está negociando la suerte de Arnoldo Alemán al manje de la justicia por intereses políticos de Daniel Ortega primero eso es parte de la campaña que está lanzada estamos nosotros habituados a navegar contra corriente no es la primera vez que enfrentamos este tipo de campaña es decir desde que luchamos contra Somoza enfrentamos este tipo de campaña aquí se unían las voces de la empresa privada con las voces de Somoza para condenar la lucha del frente y los medios de comunicación también los grandes medios de comunicación de Nicaragua nos condenaban y nosotros éramos una fuerza muy pequeña y hay un dicho popular muy sabio que dice que para comer pescado hay que mojarse y entonces yo creo que esta es parte de la lucha yo diría que hasta la llegada de Powell aquí estamos en una lucha más doméstica nosotros trabajando con el presidente el poder judicial haciendo su trabajo no teníamos esta situación de tensión veníamos avanzando en la búsqueda de aprobar leyes para la condonación de la deuda etcétera todo fue que llegaran los Estados Unidos con su discurso injerencista y presionarán al gobierno para que tomara distancia rompiera con el frente y todo lo demás y se lanzaran a decidir ellos quién es quién en Nicaragua para que se creara toda una situación difícil en nuestro país ¿siente que su candidatura presidencial está siendo vetada por Estados Unidos? a mí me importa poco el criterio norteamericano porque se vota en Nicaragua votan los nicaragüenses yo no voy a ser candidato en los Estados Unidos sino que candidato en Nicaragua ha perdido tres veces consecutivas comandante bueno Allende perdió tres veces y ganó la cuarta Lula perdió tres veces y ganó la cuarta es decir esta es una lucha una lucha que indiscutiblemente cuesta déjeme preguntar solo por última vez este país acumuló una enorme esperanza de que por primera vez en Nicaragua iba a haber justicia y no impunidad en este momento la población está asociando a Daniel Ortega como el artífice de que esa esperanza se va a frustrar yo pienso que aquí el pueblo nicaragüense está bombardeado por ese tipo de planteamiento un planteamiento que son los que hace parte interesada parte interesada que es procesada y no da la cara y repito aquí hay dos grandes procesados que son el doctor alemán y el ingeniero Bolaños entonces aquí si vamos a ir con la ética con la moral si queremos defender la ética y la moral entonces vámonos a fondo con este proceso y que vayan todos los procesados pero no estemos jugando una doble moral y cayendo en la complicidad de una doble moral es decir solo juzguemos a esto y al otro no lo juzguemos sabemos como empezó este nuevo escenario político en el cual usted está negociando directamente con el doctor alemán y con el PLC como va a terminar y en que plazo yo pienso que aquí tenemos que buscar un acuerdo un acuerdo entre la asamblea nacional repito y el ejecutivo y respetar el papel del poder judicial que siguió su proceso del poder judicial en 2007 Daniel Ortega regresó al poder y el pacto con Arnoldo Alemán se convirtió en un monopolio total del poder del frente sandinista en el estado hasta derivar en un régimen autoritario que en 2018 se convirtió en una dictadura sangrienta este ha sido nuestro segmento los clásicos de esta semana gracias por acompañarnos compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de youtube confidencial NICA para continuar apoyando el periodismo independiente